El equipo de Jesucristo Él va a decir que él tiene los mejores, que su equipo va a ganar, pero en lo que él, él ya sabe que está perdido, lo más que nosotros no sabemos que ya está perdido el equipo de él, él quiere que se vaya para el equipo de él, él va a decir que él tiene a los mejores jugadores, él va a decir que tiene a Messi, a Cristiano, para que usted se vaya para allá, él lo va a querer convencer porque él ya perdió, él quiere llevarse lo más que pueda con él. Por eso les digo, ahorita nos quisimos enojar, nos quisimos celiar, pero acuérdense que queremos todos, que todos estamos en el mismo equipo. El equipo del señor, dice, el enemigo, dicen, dice la palabra, el enemigo les va a mentir, les va a decir que su equipo es el mejor, que van a ganar y que se aprovecha de los que no saben, hermano. Ser sobios y veladas, porque nuestro adversario es el diablo, como León Rugentes, anda alrededor buscando a quien devorar, él anda buscando hermanos, él anda buscando a quien, porque ya está perdido, él no más quiere jalar, quiere llevarse a la gente, quiere llevarse porque ya está perdido. Lo que nosotros tenemos que entender es que Jesús vino y murió por nuestros pecados, vino y hizo el equipo ganado, en cuanto él murió por nuestros pecados, ya venció, ya él, ahí venció al enemigo. Lo venció, y ahí ganamos ya, la cosa es nomás esperarnos, hermano, ahorita estamos viendo cuál equipo vamos a pertenecer, el que toma sedición son ustedes, Jesús les da el libre venido para que ustedes escojan cuál equipo tiene el enemigo. El enemigo le va a decir mentiras para que se vayan para allá, y Jesús, nuestro señor, le va a decir la verdad, así es, y aquí es mi equipo, pero él le va a decir la verdad, su equipo ya ganó. Ustedes, ustedes dicen si quieren estar en el equipo perdedor o en el equipo ganador, él les está diciendo ya, este es el equipo ganador, vengan para acá. Y el enemigo también les va a decir que este es el equipo ganador, pero acuérdense que él es mentiroso. Este, el equipo del enemigo, él los va a hacer jugar a ciegas, hermanos, cuando se meten a su equipo, ustedes van a estar jugando con vendas en los ojos, ustedes van a estar engañados, pensando que están ganando, pero en realidad no están ganando. Este, cuando se cambian al equipo del señor, él les quita esa venda y juegan, van en esta vida con los ojos abiertos, sin mentira, con la verdad. Y a veces sí es difícil, hermanos, ustedes, muchos que no son cristianos, se les hace muy difícil dejar cosas del mundo, porque los enemigos los tienen bien acostumbrados a estar vendados, ¿verdad? Pero lo que ustedes tienen que entender, cuando se desvendan y es como la misma, se imponen al equipo del señor y se gozan y ya saben que están en el equipo ganador y cuando ya estén a punto de dejar este mundo, se mueren felices, se mueren sin miedo, se mueren sin saber qué va a pasar, porque es lo que quiere el enemigo, que se mueran con vendas, no sabiendo a dónde van a ir, no sabiendo qué va a pasar. Este, pero por cuanto eres libre, cuando eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Muchos de ustedes dicen, no, pues yo no voy a estar ni en el de Jesús, ni en el de Guillermo, yo no creo nada de eso. Yo voy a estar en la banca, yo voy a estar nomás viendo. Ellos tampoco no ganan nada, hermanos. ¿A poco el aficionado, cuando ven un equipo, a poco el aficionado también se gana copas, no, verdad? Ellos se quedan ahí nomás viendo, verdad. Entonces, o escogen un equipo, se quedan, pero les voy a decir, el equipo que les va a dar una copa, el equipo que les va a dar ganancias, es el equipo del Señor. El equipo del Señor, hermanos, ustedes dicen, pues una copa, verdad, la copa es la misión de un equipo, verdad. La misión del equipo del Señor es la vida eterna, que es mucho mejor que una copa. Estando allá, Él nos va a dar una corona. Y mejor de todos, hermanos, que una corona, y hasta dice uno, que es mejor que la vida eterna, que es la presencia de Dios. Vamos a estar en su presencia cuando ganemos, hermanos, cuando tenemos en victoria, en gloria, vamos a ganar vida eterna con el Señor. Y eso es lo mejor, mejor que una copa, mejor que una medalla, mejor que todo el dinero que les quieran dar, va a ser lo mejor, hermanos. Por eso les digo que escojan un equipo ahorita que pueden, porque ya cuando hay muerte, ya no pueden, ya es muy tarde para escoger este equipo, hermanos. Dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. El Padre dice, yo soy el camino, dice que yo soy la verdad, como les digo, Él les dice la verdad, Él es el camino, es el equipo, Él es el ganador, es el que nos va a traer victoria y gloria. Dice, yo soy, yo soy la fuerza, el que por mí entrares, será salvo y entrares allí y hallará pastos. Hallaremos pastos, hermanos, nuevos pastos, verdad, pero pastos verdes. Muchos, buenos pastos, porque el Señor nos va a llevar a la victoria, nos va a llevar a, a, ¿cómo se dice, hermanos? Nos va a llevar a la, a la verdad, a la, no sé dónde está esa palabra. Al triunfo. Al triunfo. Gracias. Al triunfo, hermanos. Van a estar, van a estar felices cuando, cuando estén a punto de morir, hermanos. ¿A poco no muchos de ustedes les temen a la muerte que, pues, qué va a pasar? Usted tiene horror a la muerte, ¿verdad? Yo, yo digo porque yo tenía, yo le, yo le, yo ahorita toda le tengo miedo, ¿verdad? No, ni con mi familia, ¿verdad? Pero ya, ya cuando yo la sé, te digo, pues, lo bueno que yo, seguro voy con el Señor. Gracias a Dios, ¿verdad? Este, pero nomás uno puede estar seguro así, cuando está seguro que está en el equipo del Señor. Cuando uno está seguro que está, que tiene la misma, misma camiseta que el Señor. Dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya, cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que lo hagan. Aún estando en el equipo del Señor, el diablo nos puede tentar a regresar a ese equipo. A veces nos van a llegar pruebas en el equipo del Señor, y el enemigo nos va a hacer pensar que estamos queriendo. Y les va a decir, venganse para acá, que estamos, para que vean, están perdiendo. Pero acuérdense, ya está ganado, no es que van a ganar, ya está ganado. Si están con el Señor, si sienten que están perdiendo, no se sientan que están perdiendo, hermanos, porque ya está ganado. No es que estemos perdiendo, está ganado, no estamos perdiendo, está ganado. El enemigo les va a querer convencer que, no, pues ya están perdiendo, venganse para acá, este es el equipo ganador, mira, aquí tenemos a todos los jugadores mejores, todos tenemos mejores camisetas. Si van a querer, tenemos más dinero, tenemos todo eso, les van a querer convencer a sí, hermanos. Pero no les va a traer gloria, eso no les va a traer gloria, no les va a querer felicitar. Al último van a quedar decepcionados. Sí, unos dicen, no, pues me quedo con mi, con mi legacía, mi, la memoria mía. Van a recordar con los hijos, pues sí, hermanos, pero se van a olvidar de ustedes. Yo no conozco a mi tatarabuelo, yo no sé quién es, ¿verdad? Ya conmigo a mí ya se fue, ya mi tatarabuelo, ya en su memoria ya se fue. No podemos atenerlos a la memoria, no. No, vamos a pensar más allá, hermanos, más allá del mundo, vamos a pensar en nuestra vida eterna, a que vamos a estar en la presencia de Dios toda la vida eterna, porque Él murió por nuestros pecados, porque ni uno de nosotros merecemos ir a la victoria. La verdad, no, ni uno. Y Él cuando murió, nos dio esa oportunidad a estar en su equipo. Nos abrió las puertas de su equipo, nos abrió las puertas de su reino. Y nomás les digo, hermanos, ¿cuál equipo, cuál equipo escochen ustedes, hermanos? ¿El de Dios o el del enemigo? Y les estoy diciendo de ahorita, el Señor les dice, este equipo ya está ganado. Es la verdad, Dios no miente, ¿verdad? El enemigo miente. ¿Quién tiene más credibilidad? El Señor va a... El diablo mente les va a decir, este ya ha ganado, nosotros vamos a ganar. Pero acuérdense, el Señor miente. El Señor ya nos dijo la verdad y que vamos a ganar. Y ya, no, no que vamos a ganar, ya ganamos. Nomás es que hace en el equipo. Que hace persistentes en el equipo del Señor. A veces va a llegar tiempos críticos, a veces va a llegar tiempos buenos, pero parece que no está fácil, hermano. Pero les pido a los que no han escojido equipo ahorita, que están queriendo escoger equipo, les pido que escojan el equipo ganador. Pues nada, no les gusta perder, ¿verdad? La verdad, nadie les gusta perder. Escojan el equipo ganador. Escojo mi palabra, hermano. Ojalá que les haga llegado al corazón. Les pido que escojan el equipo, es correcto. O sea, les pido que escojan la familia en su vida. Ya que hemos estado jóvenes, quieren mil fin, y el netamento es muy joven, ya tienen 21 años, ya ha cumplido el 22, el netamento es muy joven, no se ha dicho, pues, no vivió su vida. No, uno puede vivir su vida con el Señor feliz. No, uno no le cae el de menudo, pero, que los, que los, que los de menudo. Es uno de los de menudo, a muchos hermanos, que me hagan muy bien esos caminos. Gracias, hermano. Gracias.